Música Jalapa, con más de 629 kilómetros cuadrados, 103 comunidades y con más de 70 mil habitantes, lo convierten en el municipio más grande de Nueva Segovia. Por tal razón, cubrir las necesidades y demandas cada año exigen que los gobiernos municipales destinen mayores esfuerzos y por ende más recursos económicos. Sin embargo, el gobierno municipal hace esfuerzos para que el desarrollo sea posible en cada barrio y en cada comunidad, en el marco de la responsabilidad social compartida, invirtiendo transparentemente cada centavo que recibe a través de transferencias, logrando cumplir con el plan de inversión para este año. Música Y al pueblo de Jalapa, que gracias a la contribución de sus impuestos, hacen posible el desarrollo. Con esto hemos logrado dar mantenimiento a las comunidades de Santa Cruz, la estancia El Imón, Teoteca Sintenueva Esperanza, Ciuce y La Jungla. Con más de 50 kilómetros de caminos reparados, el progreso llega a las comunidades por orden de prioridad. Y antes uno ahí para abajo, cuando uno entraba a las calles abajo hasta acá y se caía. Sí, porque cuando antes aquí no pasaban ni motos, ni vehículos, solo bicicletas por un callejóncito ahí. O sea que miramos pues que en realidad está preocupando por el campesinado, porque en realidad para nosotros es temprano, la compuesta ahorita, se está acordando a tiempo. Es un beneficio para la comunidad, tener un buen camino, porque hay momentos que tal vez se ocurren algunas necesidades, algunas emergencias, cuando tal vez es un grave. Y cuando tenemos un buen camino, pues tenemos una buena solución, ¿verdad? Porque para mí es una alegría ver pues que las calles nuestras hoy han sido arregladas, ¿verdad? Quizás en el tiempo de las evacuaciones, desde ese tiempo nosotros no hayamos conocido una calle hoy. Pero el día de hoy sí lo hemos logrado y lo sentimos alegres por eso. Es primera vez que se le da un mantenimiento de la naturaleza que se está haciendo. Que esta no es solamente una tarea de la alcaldía, sino una tarea compartida de todos los comunales, que este es el camino que nos lleva a nosotros. Con entusiasmo y dedicación también hemos dado respuesta al sector educativo. Rehabilitamos los centros educativos que se han deteriorado con el paso del tiempo. Entregamos 106 pizarras acrílicas para igual número de beneficiarios. Hemos construido centros educativos en comunidades donde no existían. Era un sueño en realidad para todos los de la comunidad porque aún se hicieron varias gestiones y hasta ahora estamos en este lugar. Les quiero decir que nos sentimos bien y nos sentimos dichos por tener esta escuela buena, ya que la vez pasada teníamos una escuela dañada, nos sentíamos muy mal. El gobierno está dando ese 5% a través de las alcaldías del poder ciudadano en los municipios para mejorar la infraestructura de los centros escolares. La escuela de Patrín, la escuela de Buenos Aires, y allá ahorita no tenemos pizarras. Entonces, ahí van las pizarras a donde tenemos esas mayores necesidades. Producto de que las escuelas son un poco lejanas, verdad, las pizarras ya están un poco deterioradas. Entonces, es muy importante este apoyo porque la alcaldía nos está dando el día de hoy. En el caso de nosotros, va a ser construida la escuela de San Pablo, una escuela que está un poco deteriorada, pero gracias a la ayuda de nuestro gobierno municipal, lo mismo en esta semana ya se está votando la escuela de la luz, que también va a ser, de la luz de la florecida, que también va a ser construida por este gobierno municipal. En el sector salud, hemos dado mantenimiento a tres puestos de salud en La Mía, en Tastaslí y Teotacacinte. Hemos aportado para la rehabilitación del quirófano del centro de salud Pastor Jiménez. Todos los centros de salud ahora cuentan con nueva pintura. 16 unidades, incluyendo los 15 puestos y el hospital, prácticamente están en el 100% ya pintados. Todas las unidades tienen una misma imagen de pintura, igual con lo que es el 5% que se está colaborando, ¿verdad?, con la reconstrucción o prácticamente la rehabilitación de lo que es la sala de parto, el quirófano. Se están construyendo tres clínicas. Se puede evidenciar el cambio que ha habido en lo que es el hospital y en los puestos de salud. Por ejemplo, tenemos Teotacacinte, acaba de ser rehabilitado. El puesto de La Mía, el puesto de Tastaslí, acaban de ser entregados, ¿verdad?, ya con la obra. La epidemia que tuvimos de dengue, fue más fortalecido el trabajo con la alcaldía. Es realmente que si no se hubiera hecho de esta manera, creo que solo el MinSA no hubiese podido lograr bajar los índices de infestación del dengue en el municipio. No podemos, ¿verdad?, quejarnos del apoyo incondicional que tenemos de parte de la alcaldía y su personal, porque de hecho, pues ellos han estado muy anuentes con los cambios que se han hecho dentro de lo que es la institución. En las obras de mitigación, se han construido tres puentes peatonales en los sectores 4, 5, así como la construcción de muros de contención en las comunidades del Escambray y San José. Sector 1, logrando y resolviendo paso a paso cada necesidad de las comunidades y barrios tienen. De igual forma, la preocupación por este gobierno municipal para gestionar y resolver el problema en la comunidad de la instancia, que trasciende a un gran megaproyecto y poder resolver su necesidad. Asimismo, la construcción de andenes en el Instituto Nacional Alejandro Ramos Dulcios y en la Escuela Rubén Darío, esto permite mayor seguridad a los estudiantes movilizarse por la vía pública. Nuestro gobierno a nivel central, el comandante Daniel ha orientado a mejorar las condiciones para que las niñas, los niños y también los adultos puedan circular más tranquilamente. Estamos inaugurando, son 80 metros lineales los que estamos inaugurando en esta escuela. Y luego vamos a continuar la inauguración en los andenes del Instituto Nacional Alejandro Ramos Dulcios. Y queremos felicitar porque ustedes están participando y estamos saludando las fiestas patrias, celebrando y dando por inauguradas lo que son los andenes, con la participación de ustedes, niñas y niños. Vamos gracias a Dios y gracias a nuestro gobierno de Reconocimiento. El apoyo incondicional a las personas de la tercera edad también es una prioridad para este gobierno municipal. Cada tres meses les entrega la ayuda económica a 139 beneficiarios. Estamos más que claro que con esto no estamos resolviéndolos el problema, pero en parte estamos mitigando un poco la necesidad que embarca al sector de la tercera edad. A pesar de que somos ancianas, hay veces que no podemos ni agarrar la escoba de ancianas, ¿verdad? Pero le agradezco que se acuerden de nosotros las ancianas. Tranquilo, agradecemos bastante a Daniel porque nos ha ayudado bastante. Yo tengo cuatro años y usted la recibió. ¿Cuatro años y usted la recibió? Sí. ¿Agradecido siempre? Sí, correcto. Yo me llamo Hilario de Jesús Flores Fonceta. ¿De dónde vienes? Vengo de Santa Cruz. Está magnífico. ¿De qué es lo? Magnífico para toda la gente. ¿Desde cuándo recibe este ayuda usted? ¿Desde cuándo la recibe? Tengo un año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!